11.45 de la noche, bienvenidos al Extra de Colombia, así damos inicio a nuestro sorteo el 22.01 que hoy entrega cerca de 20.800 millones de pesos en premios, suerte para todos los colombianos, esta noche nos acompañan el presidente del Extra de Colombia, Mario Yepes del Portillo, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, delegado del Grupo Empresarial en Línea S.A. Y también nos acompaña el representante de la Revisoría Fiscal, Roberto López Ayala, delegado de la Secretaría Distrital de Gobierno, nos autoriza a jugar nuestro premio mayor. Autorizo. Muchísimas gracias, en funcionamiento las baloteras, en presencia de los delegados que nos acompañan, sorteamos premios ECO, 200 millones de pesos para el número 6157, la serie 206, 100 millones de pesos 2178, la serie 175, 100 millones de pesos 4736, la serie 356, un BMW X1 modelo 2022. Gana el número 4325, la serie 262, y ahora preparados, 10 mil millones de pesos nuestro premio mayor, gana el número 2, 4, 6, 6, y la serie es la 238, 238, juntos verificamos el resultado, ganador el número 2, 4, 6, 6, y la serie 238, 2466, la serie 238, Delegado de la Secretaría de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades a todos los nuevos ganadores, recuerde consultar el resultado en www.extradecolombia.com.co, el sorteo extraordinario de Colombia, más de 53 años, brindando salud, bienestar y riqueza a todos los colombianos, sigan jugando, que el Extra de Colombia lo sigue haciendo millonario. Próximo sorteo, 26 de marzo, con este super premio mayor de 10 mil millones de pesos, felicidades, buenas noches.